¿Por qué quiere decirlo? La última cinta de la saga original que dirigió Cameron en 1991, Deadline asegura que James Cameron obtendrá los derechos de la serie Terminator en 2019 y que mantiene la intención de participar personalmente en la próxima película. Eso sí, aunque no especifica su papel en el equipo, confirma que no dirigirá la cinta. En 2015, bajo la dirección de Alan Taylor, salió a la luz un reboot llamado Terminator Genisys, protagonizado por nuevas caras. La propuesta no obtuvo una gran acogida entre la crítica. Sin embargo, los seguidores de la saga respaldaron el proyecto al menos en taquilla, ya que cifró unos notables 440 millones de recaudación a nivel mundial. Volveré. ¿Qué?